Amigos por siempre, amigas por siempre, cómplices, cómplices de rescate, amistad, amistad, se tiene que poder, se tiene que poder, se tiene que poder, se tiene que poder, no va a ser así, es así, maravilla, mamá, no hay nada, no hay nada, yo no me sé las cosas, no son mi generación, yo tengo todo, ¿cuál es eso? Mira, fue que me robaron, me robaban los discos en la primaria, si te das complejo, te lo paso, No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!